¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí Fenix Black, aquí Nintosuño, continuando con GTA Online. Ahora sí, creo que ya puedo hacer el golpe. Vamos a ver si es posible hacerlo. Creo que lo puedo hacer yo solo, así que bueno, voy a intentarlo hacerlo así solillo. Igual, si en algunas partes se me hace difícil, pues bueno, ya cortaré para que vean las partes donde sí me sale. Bueno, no sé, espero hacerlo la primera, ojalá, aunque es un poco complicado creo yo en las primeras veces. Pero bueno, tengo muy poquitas cosas, o sea, no tengo todo lo necesario. Me dijeron que entrara por algunos lugares, pero esos lugares creo que no los tengo todavía marcados. Así que bueno, mi punto era, o el plan era, entrar por los puntos que ya había hecho, que ustedes vieron antes. O sea, todo lo que vieron en video es con todo lo que voy a hacer esto. Así que vamos a ver si se puede así. Vamos a iniciar. No, espera, no, 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 espera. ¿Cuál era? Final, esta es la final. Ok. O sea, que aparte puedo comprar más cosas. Vale, pues me va a salir más caro. Franco horaria, arsenal, contratar equipo de apoyo. Ah, chis, ¿y esto? Vehículo de aproximación. Ah, ok, esto es lo que ya tengo entonces, ¿no? Ya puedo hacer la vista previo. Arsenal. Ok, ya tengo los silenciadores, los compré. Equipo de apoyo. Ah, esto es lo que puedo comprar. Un ataque aéreo. Esto es como el Call of Duty ahora, ¿no? Un UAV y todo. Depósito de armas. Drone de reconocimiento. Esto me agradaría un poquito más, ¿eh? Ah, y cuesta más. O sea, no es tan barato. Apoyo aéreo de helicóptero, costo 30 mil. ¿Y esta cuánto? Esta costaba menos, ¿no? Sí, achis. Ah, sí que está caro, ¿eh? Francotirador 25. Paquete de armas. Mira, vamos a comprar un francotirador. Creo yo que un francotirador está bien. Confirmamos. Y, eh... Apoyo aéreo de helicóptero yo creo que me vendría bastante bien. No sé, o sea, quisiera hacerlo con lo menor posible. Pero no sé hasta qué punto sea... Bueno, pedirlos todos o comprarlos todos. Contratar a todo el equipo. Voy a pedir helicóptero, ¿ok? Solamente para ver si estoy seguro así con eso. Y listo. Ah, y ya lo puedo empezar. Vámonos en solitario, pues ya, total. Vámonos. Pues total, ahorita aquí está conectado a las 4 de la mañana. Muy bien, muy bien. A ver, entonces, chaleco. Vamos a comprar este. Confirmar configuración. Vámonos. Sí, yo solo, yo solo. Vámonos. Les digo, a ver si esto no es muy difícil. O sea, les digo, estoy haciendo esto con todo lo que vieron ustedes en video. Así que técnicamente, pues... No sé, no he hecho nada más. Sé que hay muchas cosas que me faltan de aquí del golpe. Pero bueno, ya tendré tiempo después. Y gracias a sus comentarios. Y gracias a los consejos que me dieron. Podré hacerlo ya después de una mejor manera. Tal vez ya no en video, pero... Por lo menos ya puedo hacerlo mejor. Asignar partes del equipo. ¿Cómo? Ah, me quito la mitad, ¿no? Seleccionar, ¿no? Pues ya. ¿Y cómo le doy listo? Ah, o sea... Tengo que elegir. Tengo que elegir. Tengo que elegir. Ah, ok, bien. Ah, aquí es donde se elige. Bien, 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 bien. Entonces, punto de infiltración. ¿Cuál punto de infiltración vas a usar? Ok, bien. Ya decía yo que entonces no me podía aventar desde un paracaídas si no tenía el avión. Ok, esa es la importancia entonces. O sea, aquí puedes trazar varias cosas. Entonces, si quieres entrar por paracaídas, solamente agarras el avión en lugar de agarrar todo. Porque yo aquí agarré solamente el submarino. Entonces, ¿qué es lo que me acerca más allá? ¿Playa oeste? Esta no. Creo que esta es la más idónea para entrar, me parece. Así que, bueno, vamos a seleccionar esa. Luego, punto de entrada al complejo. Bien, no quiero entrar por la puerta principal. Pero tampoco me puedo... ¿Con cuál me desplazo? Puerta principal. No hay forma, ¿no? A ver, mapa. Creo que no me deja, ¿no? ¿Con cuál me desplazo? No entiendo nada. No entiendo si hay forma de... No, es que no me deja más aquí, ¿no? No, pues a fuerzas tiene que ser por la puerta principal. Bien. Esto se va a poner bueno, ¿eh? Esto se va a poner muy interesante. Bien. Punto de escape. Bien, me voy en este, ¿no? Me voy en ese. Creo que es el que llevo, así que, bueno, me llevo a ese. Laura. Quiero que sea de día. Quiero que sea de día. Que tú digas, órale, ya llegó el Félix bien loco, ¿no? Bueno, es decir, entonces, ¿para qué los silenciadores? Pues bueno. No sé, si puedo eliminar a algunos cuantos antes de entrar, pues... ¿Será suficiente? Bien, asignar partes del equipo. Ya, vámonos. Bien, no sé cuántas veces voy a morir en esto. Pero hagámoslo. Hagámoslo. Cada pantalla y un botón. Ahora, la pantalla es el botón, o sea, la pantalla no es el botón. No sé. Quizás se descubrirá cuando estamos compacados como túneles. Así que... Creo que estamos listos. Tenemos una pantalla, así que veamos la pantalla. ¿Vale? No botones. Así que, ¿qué sabemos? Sabemos que el Rúbio es en el centro de la isla. Sabemos que los archivos están instalados en el barco, que está en el barco, y sabemos que el barco es accesible de un elevador de la oficina del Rúbio, que está en el topo del edificio principal. ¡Aaah! ¡Míster Madraza! ¡Ah, ya llegó! ¡Bajo, hermano! ¡Wow! ¡Mira esta mierda! ¡Oh, hombre! Quiero decir, esto es mierda genial. Esto es algo de la mierda de espacio, hombre. ¿Dónde vamos, vamos a ir más lejos de espacio, como humanamente posible. Ahora, me gustaría que estuviera ir con ustedes, pero... No lo toques, ¿verdad? Primera regla de la guerra. Quiero decir... ¡Vale a esta mierda! Es un poco... ¿Qué hacen estos? ¡Flojamos el barco! ¡No lo toques! Ahora, solo para ser claros, todo lo que le doy una mierda son los files. Así que, mientras que los obtengo, por cualquier manera necesaria, te vas a pagar. Lo que más que te robas de esa mierda de mierda es solo más dinero en tu pocket. La más que nos acercamos a El Rúbio, la que se suena, la mejor, la mejor, ¿eh? Ok, señor Madrazo. Nos deberíamos comenzar brevemente. Cool, sí, cool. Just wanted to say, real quick, I didn't have to come here today. I was having, like, a really good time, but, uh, I wanted you to know that I'm a modern leader. I've done the hard work on myself, and I'm going to be there for you, because I respect you. Ah, ok. Y, um, I'm here for you now, ¿ok? Ajá, sí, claro. Go, get them, team. Ok, uh, I'm going to head back to the club, see if I can pry my mother out of the DJ booth. Uh, you can make the drop at my house in Vinewood Hills. Good luck! Ah, sí, hasta luego, mi amigo, bien. Oh, Dios mío, they just keep getting younger and dumb. Well, I think we're a student who's going to be. Shall we do this, Capitan? Officer of the deck with the periscope. And wait my command. Go on, double time. Next stop, South America. Ok. Bueno, por lo menos este tipo sabe manejar el submarino, ¿no? Creo que va a ser de ayuda este tipo. No sé cómo sería si nos vamos en avión o algo así. Pero bueno, golpe a calla perica. Bien, de hecho está fácil prepararlo, ¿eh? Si realmente me da un millón el golpe, por lo que yo hice de preparación y todo. Ve al complejo del rubio, bien. Eh, no sé, se me hace, se me hace bastante bueno. Estas son minas. Bien, ve al complejo del rubio. Ok, bien. Ok, bueno. Botes patrulleros. Lo que no entiendo es si los puedo eliminar o no. Vamos a descubrirlo. Supongo que no me tienen que ver. Eso es lo que... A ver, eso es lo que tenemos que descubrir. O bueno, a lo mejor ustedes ya lo jugaron. No van a decir, ya lo jugamos, Fenix. Ya, no tienes nada que mostrar. Así que bueno. Bueno, pero para quien no lo haya hecho en sí, van a decir, ah, de todos modos te está saliendo bien mal. Creo que no debiste haberlo hecho así, Fenix. Había otras como mil maneras de hacerlo y le hiciste la peor. Uy, cuidado. No me han disparado, ¿no? No. Bien, tengo que entrar. ¿Qué rayos? O sea, tengo que nadar un montón para entrar por otro lado, ¿no? ¿El bote ya pasó? ¿Pero por qué te lo...? No, espérate, no te quites nada. Espérame, a ver. Uy, los botes estos. ¿Por qué están saliendo tantos? Espérate, espérate, piedra. Espérate. Puedo entrar por aquí, ¿no? ¿Se podrá? Creo que sí se puede. No me hagan mucho caso, pero creo que no. No se puede, ¿no? Es una especie de barrera. ¿Podré entrar por aquí? No creo, ¿no? Mira el complejo de este tipo. ¿Cómo voy a entrar aquí? Ya. Ya me atoré. Creo que por esta parte no se entra. Uy. Como quiera tengo vigilancia. ¿Podría entrar por aquí? Yo diría que por aquí se podría entrar, ¿no? Qué bien. Tengo botes. Que están vigilando esta zona. A ver, no sé si tenga que rodear. A ver, pam, 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 pam. ¿Por dónde tengo que entrar? ¿Por dónde me dejó este tipo? ¿Y mi submarino? ¿Por qué me dejó aquí? Técnicamente tendría que haber entrado por aquí, ¿no? Bien, estoy más cerca. Oh. Estoy muy cerca, pero estoy en la parte de atrás. No me digas que voy a tener que dar una vuelta bien ridícula para poder entrar. A ver, ahorita los veo. Ya cuando esté cerca. Bien, acabo de eliminar a un tipo de una lancha. No sé si ya se pusieron en alerta. La verdad no lo sé. No sé si vengo a otro bote. Ok, esto está súper raro. Me quedé ahí mismo. Bueno, estaba corriendo y luego pasó el bote. Dije, pues le puedo disparar, ¿no? Y le disparé y me lo eché. Vamos a ver si no alerto más gente. Esperemos que no, pero por lo menos así ya puedo irme un poco más rápido. No lo sé. A ver, bien. Vamos a ver si no viene otro. Ah, claro que viene otro. Bien. Pero estos son, ¿qué? ¿Son soldados? No parece, ¿no? Bien, como quiera ahí se queda. Que digan que le di un infarto o algo así. Bien. ¿Puedo entrar por acá? Eso está muy, muy raro. Muy, muy raro. Según yo recuerdo tenía francotiradores y tenía algo de gente por aquí. Pero lo bueno es que tengo armas. Lo malo es que posiblemente no haya suficiente munición. Eso puede ser un problema. Bien. Cuidado, 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 cuidado. Bien. Vamos a bajarnos por aquí. Vamos a bajarnos por aquí. Cuento por lo menos como cinco personas. Bien. Viene un tipo hacia acá. Ok. Creo que en algún momento puede dar una vuelta. No sé si pueda subir por aquí. Vamos a ver si se da una vueltecilla. Lo malo es que no lo puedo matar tan cerca. Ok, ya se dio la vuelta. No puedo matar tan cerca de la cámara. Expect la CCTV a todos. Qué bien, 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 bien. A ver, espérate. Brinca le... No puedo saltar por aquí. ¿Es en serio esto? No, sí, sí puedo. Sí puedo. Sí es curioso porque te da demasiada libertad esto, ¿no? No sé si esto del rifle te lo dan por default. Igual y sí, ¿no? O no lo sé. O solamente cuando lo tienes comprado. Eso sí, ya no lo sé, la verdad. Y si les quedé mal, supongo que juntando las armas te lo dan. No lo sé. Debo detener gente por aquí, ¿no? Tengo dos personas en esa parte. A ver, vamos a ver dónde estoy. Estoy bien. Estoy en el complejo. Pero tengo que llegar hasta allá. Bien. Creo que si paso por aquí no se dan cuenta. No estaría de más encontrar una moto, ¿eh? Una motillo por ahí. O alguien que pase. Podría... Podría eliminar a uno. Uy. Francotirador, ¿cierto? Me lo podré echar. Está demasiado lejos, ¿no? Y no sé si tengo un tiro limpio. Genial. Vámonos. Un tiro perfecto. Muy, muy limpio. Por supuesto que sí. Aquí con cuidado porque supongo que va a pasar gente en algún momento. Me lleva. Bien, no pasa nada. Esperemos que esa cámara no se gire. Sí, se está girando. 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 Bien. Cuidado. Me va a ver en cualquier momento esta cámara, ¿eh? ¿Es 360 la cámara? O sea, gira para atrás también. No, ¿verdad? No, pero viene un coche. Me lleva. El rango de la cámara es bastante, bastante largo, ¿eh? Uy, uy, uy. ¿Y con esto? ¿En qué momento me metí aquí? No, realmente está interesante. Se está poniendo bueno. Bien. Tengo un montón de gente ahí. Demasiada. Cuidado. Cuidado. No me han visto, ¿no? El complejo del rubio. Bien. Tengo que entrar por la puerta principal que supongo que es esta, ¿no? Y aquí no tengo a nadie. No tengo francotirador también, ¿no? El francotirador no sé si es para salir, ¿no? El que compré. Supongo yo que sí. No veo nada. Espérame. Segundito. ¿Se darán cuenta si lo eliminó? Yo creo que sí, ¿no? Y la cámara. ¿La cámara la podré eliminar? ¿Cuántas puedo eliminar? Digo, no sé si sea como el casino, ¿eh? La verdad no lo sé. Tengo que agarrar esto antes de que se den cuenta los tipos de allá. Bien. Perfecto. Creo que nadie más se dio cuenta, ¿no? Esperemos que no. Bien. ¿Puedo entrar por acá? Ah, puedo entrar por varios lugares. Bien, 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 bien. Vamos a entrar por una lateral entonces. Quiero entrar por allá, por una lateral silla. Bien. Nos quedamos aquí. Ah, pero puedo entrar también por la puerta, ¿no? Vámonos. Creo que no se han dado cuenta, ¿no? Entra en el complejo. Bien. Me dice que no tengo el equipo necesario, pero ¿para qué? ¿Para escalar? Yo quiero entrar por aquí, ¿eh? Ok, bien, vámonos. ¿Se puede entrar por aquí? ¿O no tengo el equipo? Ah, no. Sí puedo. ¿Qué? ¿Para elegir el punto de infiltración que puede seguir? ¿Cómo? Ok, bien. Ya entré por aquí. Creo que vamos bien, la verdad. Ah, no puedo. ¿Qué necesito aquí? ¿Ah, y ahora ya hice una alarma o qué? Ah. Ok, sí funcionó. Qué buena onda, ¿no? A fregadazos. Tantas formas de abrir una puerta y nomás abren a fregadazos. Bien. Válgame, ¿por qué tengo uno atrás? Ah, lo tengo arriba. Espérenme, hay alguien aquí vigilando, ¿no? Ok. Ok. ¿Dónde está este? Ah, están los demás, pero ¿dónde están? A ver, tengo que llegar a la caja fuerte, ¿eh? Me gustaría saber exactamente por dónde voy a llegar. Espérenme, a ver, vamos con un poquito de sigilo aquí. Uy, qué bueno que no había más aquí. Este no tenía nada, ¿no? El otro está pasando entonces por un pasillo, supongo, en la parte de abajo. Uy, ese de rojo. Válgame, este de rojo, supongo que no me lo puedo echar así como así. Supongo que son más pesados, ¿no? Creo yo. Por lo mismo. Creo que también si me descubren va a ser muy difícil entrar o algo. Fuh, tarjetas de acceso. Tengo dos tarjetas de acceso. ¿Cuántos tengo que eliminar para tener las dos? Creo que no se han dado cuenta, ¿no? Bien, ¿dónde está la cámara? Es esta, ¿no? ¿La puedo eliminar sin ninguna culpa? Sí, ¿no? Creo que sí. Bien, de momento no pasa nada. A ver, cuidado. No sé si el tipo de enfrente está arriba o está abajo. Pero bueno, ahí tengo dos. Me preocupa este. ¿Dónde está? Ok, espérenme, espérenme. Aquí tengo dos. Vamos a eliminar primero a este. Bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¿Esto qué es? ¿Qué dejó? No sé qué dejó, pero bueno, lo dejó. En fin. Eliminé ya dos, ¿no? De las tarjetas todavía faltan un montón. ¿Cuántas necesito? Tengo que ir hasta la bóveda ya, pero... ¿Cómo entro a esa bóveda? Bien. Este no tiene tarjeta tampoco, ¿no? No me digas que tengo que eliminarlos a todos y que el último va a tener la tarjeta o algo así. Porque si no, esto se va a poner súper feo. Luego también tengo los otros tipos. Que, les digo, supongo que están blindados o algo por el estilo. ¡Qué rayos! Ah, no sé si este tipo se alerta o algo. La pantera... ¿Para algo? ¿Por qué están en rojos todos estos? No entiendo. La verdad, no entiendo por qué están todos en rojo. Me pone un poco alterado esto. De que no entiendo por qué están así. Ahorita lo voy a ver, pero bueno. Necesito que se acerque más. Acércate, acércate, acércate. Bien. Aquí lo malo es que no puedes agarrar cuerpos como para esconderlos. Bien, cuidadito, cuidadito. O sea, estoy despejando todo, pero porque creo que necesito una tarjeta, ¿no? Ok, bien. Vamos a ver si este no se alerta. De momento nadie más ha disparado. Es que nadie tiene la bendita tarjeta esta y necesito dos. Sí, ¿no? ¿Tarjetas de acceso? Les digo, no me digan que me van a salir con eso de que... ¿Es el último que necesitas? Bueno, es el último que elimines. Va a tener la tarjeta, ¿no? Porque todavía me faltan como unos siete, más o menos, creo, ¿no? La verdad no sé. Pero sí son un montón. De este lado tengo a dos. Los dos están de espaldas. Ah, no. Uno viendo al otro. Bien. Dos menos. Ninguno de ellos tenía una bendita tarjeta. Ni una bendita tarjeta tenían estos. Bien. Vamos a ver... Quédate ahí, quédate ahí. Sí, César. Estaba hablando con él. ¿Qué rayos? Hay un civil aquí. ¿Quién estaba hablando? ¿Quién es César? Perdón. Ninguno tiene la bendita tarjeta. Me lleva bien. Les digo, no sé hasta qué punto eliminar tantas cámaras sea algo malo. Cuidado, espérenme. Ah, es ese. Ya decía yo que estaban entonces súper blindados estos tipos. Me faltan entonces dos de aquí y uno de hasta allá. Espérenme. ¿Este no se da cuenta que estoy aquí? Uy, esto. Ninguno de ellos tiene la bendita tarjeta. ¿Y cómo le hago para eliminar ese tipejo al grandote? De un tiro no lo puedo eliminar, ¿no? O a lo mejor un tiro a la cabeza. Es que llevo bastante hecho ahora. Es que les digo, o sea, es la primera vez que lo hago. Llevo bastante hecho ahora como para que solamente por un tipo esto termine mal. Me lleva la bendita cámara. Cuidado porque la cámara está dando vueltas. Bien. ¿A dónde va a salir este tipo? Lo malo es que está en el rango de movida del otro, ¿no? Ah, aquí estás. Bien, tengo las llaves, ¿no? Puedes usar las llaves para abrir las puertas de dentro del complejo. Bien, genial, genial. Esto está medio loco. No sé si exactamente son esos dos tipos. Pero bueno, por lo menos ya encontré las de estas. En cualquier caso, yo creo que ahorita se van a alertar o algo, ¿no? Yo diría... ¿No tienes la tarjeta de qué? ¿No tienes la tarjeta de acceso? ¡Achis! O sea, solamente son algunas, no todas. Me llevan. O supongo que necesito más personas, ¿no? Porque son dos de estas de acceso. O sea, a figura que va a ser así. Si no, no sé por qué no se podría bien. Estos tipos están dando vueltas, ¿no? Están dando vueltas por ahí. Como que no pasa nada. Creo que puedo entrar ahorita. Sin ninguna preocupación, ¿no? ¿O no? Pero aquí no puedo entrar. ¿Por dónde entro aquí, por cierto? Me lleva. Tiene un rango muy grande ese tipo. No hay nadie aquí. En serio, no hay nadie. ¿Este qué tiene? ¿Por qué están en rojo estos? Bien. Aquí es donde tengo que entrar, ¿no? Bien. A ver si nadie me sigue. ¿Cuidado? No, nadie, ¿no? Aquí viene uno. No hables. Se alertaron, ¿no? Sí. Me lleva. Bueno, pude eliminar a los más que pude. Pero me falta entrar aquí, ¿no? ¿Dónde es? La verdad no sé. Ah, sí era aquí, ¿no? Sí se abrió. Genial. Bien. ¿Van a venir o qué? No van a venir, ¿no? Van a tardar un rato en venir estos tipos. Ahí no es cierto. Me van a poder eliminar yo creo que aquí, ¿eh? Me van a agarrar como una ratilla. ¿Qué rayos esto es? Ah. Ah, o sea, la tengo que dejar bien. Bien, a ver, no me salió la primera. Vamos a ver si me sale otra vez. Como que nadie ha venido, así que bueno. Vamos a ver. Un segundo, vamos a ver cómo me sale esto. Ahí quedó. Qué buena onda. Bien, es que de repente me saca de onda esto. Que no las noto exactamente, ¿eh? O sea, como que no estuvieran... Uy, esta está medio rara. Como si no estuvieran exactamente en el molde. No lo sé. Bien. Como que ahí va. Luego aquí es... Creo que es esto, ¿eh? Ah, y ahí queda. Qué bien, 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 bien. Llevo dos. A ver, vamos a ver si esta también me sale. Bien, creo que es esa. Es que esto está medio complicado, ¿eh? Y luego aquí, estas tendrían que continuar ahí. Ok, ahí va bien. Sí, tengo que buscar como la forma de que coincidan totalmente con la de arriba también. Creo que ahí... Achis. Aquí hay algo extraño. Aquí hay algo muy, muy extraño. Creo que ahí va bien. Espérame, vamos a dejar esta. Creo que de esta forma... No. Es que aquí no... Huh. Hay algo aquí que no me cuadra. Esa... Uy, es que hay unas que ya no pegan con las demás. Ah, a ver. Ah, ok, bien. Vamos a ver la parte de en medio. Esta. Ok, esa es colinda, ¿no? Sí, esas creo que están bien. Pero esta creo que no tanto. Y esta de aquí... Esta de aquí está bien. Esta de aquí no sé si tan bien. Falta nomás esta. Falta nomás esta. Ok, esas creo que están bien. Creo que esa está bien, pero esta no tanto. Ok, ya, 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 ya. Ay, no me salía nada. Bien. Ya me salió, ya me salió. Todo para entrar a un bendito elevador, ¿eh? Uy, espérame. ¿Esto para qué es? Recojiste una tarjeta de acceso. A ver, usas tarjetas de acceso para abrir los sistemas que usan tarjetas doble de acceso dentro del complejo. A ver. Tengo dos tarjetas de acceso. Puedo entrar a la bóveda ya, ¿no? Bien, creo que puedo entrar a la bóveda. No sé cuánto se necesite. ¿Qué tengo? Ok, tengo 900 balas. Ok, estos tipos, ¿qué onda? Bien, cuidado. El otro tipo de la torreta creo que no me puede dar desde allá. Alguien me disparó, ¿no? Bien. ¿Dónde estás? ¿Atrás? ¿Dónde está este tipo? ¿What? Hay alguien que me está disparando pero no sé de dónde. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué tal si se destruye el mundo? Oh, estos tipos. Lo que no entiendo es si puedo regresar a abrir lo que había. Solamente quiero probar con una. Cuidado. Uy, tengo más atrás, ¿en serio? Me voy a morir. Juego, pero... De todas las coberturas que hay agarro la que menos, ¿no? A ver, cuidado. Por lo menos ya sé por dónde entrar. Sé por dónde entrar. Uf. Sé por dónde moverme y todo. Bien. Vamos a comer un poquito de snacks. O si no, inventario. ¿Sí podría utilizar esto aquí? ¿Chalecos antibalas? ¿Sí, no? Bien. Vamos a dejar esto así. Ahorita entro. Solamente quiero probar eso de las puertas. Quiero ver si puedo entrar por lo menos a una. Cuidado con este. ¿Me bajó todo el chaleco o no? Bien, bien, bien. ¿Puedo entrar aquí? Ah. Ah, pero es que sí necesito a alguien más, ¿no? Sí. Ya decía yo. Ya decía yo. Era solamente para comprobar. Qué bien. Aquí está este tipo. Ah, no se ve tan pesado, ¿eh? Espérame, espérame, espérame. Que no vaya a ser que sí esté muy pesado. Ah, no está tan pesado. Bien. O sea, ese tipo... Ah. Eso está muy fácil, ¿eh? La verdad. Bien. Esto es lo que quería probar. Porque el tipo no se veía tan blindado como otros. Y realmente sí se puede bien. Ah, ¿qué? Entonces me lo puedo echar así como así. O sea, puedo venir aquí y hacer un argüent desde el principio. Y como quiere ese tipo, no es como que me mate así de una. O sea, me bajó el blindaje, creo. Pero no es tanto comparado con lo que puede bajar otro. O sea, las misiones del fin del mundo. Los tipos que salían con mi atrayeta comparado a este. Este es nada. O sea, prácticamente nada. Los de los fin del mundo o esos tipejillos de ahí están pesadísimos. No los puedo bajar casi con nada. Pero este sí. Es lo bueno, ¿no? Ok, aquí supongo que va a haber más resistencia. Ok, tengo varios explosivos. Esperen, para detonar. Vámonos. ¡Uh! Va a haber gente, ¿no? Por supuesto. Recuerda, 94, 10, 43. ¿Por dónde va a venir la gente esta? No sé si me vayan a disparar, ¿eh? Igual necesitaría gente para que me cubra. Pero lo estoy haciendo yo aquí, ¿no? De aperso. Bien, no pasa nada. Quiero ver por dónde son las entradas. Tengo un elevador y tengo la entrada por allá. Y nadie más viene por este lado. Pero toda la gente está arriba albortada, ¿no? ¿Cuál era? 94, 10, 43, creo. ¿Sí era? El 43 es el del que tengo duda. Se me fue la onda por los otros tipos, entonces... 10, 43, ¿será? Si no es ese, ya me equivoqué, ¿eh? A ver, vamos, 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 vamos. ¿Será? Sí, genial, bien. Sí era, sí era. En el 43 tenía duda. ¿Tienes lo que vinimos? ¿Estás listo para encontrar tu camino? Ah, o sea que ya puedo agarrar más cosas aquí. ¡Ah! Pues agarramos más cosas, ¿no? A ver si es posible. Ah, por lo menos el cuadro. Ey, 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 ¿a dónde? ¿Y esto qué? Dos jugadores. ¡Me lleva! O sea que de a fuerzas se necesitan dos. ¿Este también? No, este no, pero se necesita, ¿qué? No, 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 salte. Me van a matar, me van a matar. No me están disparando, bien. No me están disparando. Ok, bien, 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 bien. Esto podría ser de ayuda, la verdad. El que no me disparen. Vamos a ver si... Pues no me disparan nada. Si hay algo que te gusta en el camino, no seas malo. ¡Aaúdame! Ah, nada más es una. ¡Genial! Bien, en cuanto esto se quita, me van a empezar a disparar, ¿no? Creo yo. ¿Sí? ¡Uh! ¡No, no, no! Ok, bien, cuidado. ¡Uh! Qué buena onda. Bien, entonces estos tipos vienen de aquí. Achis, pero esto es para salir. ¡Ah, yo quería el cuadrito! Espera, espera, mi amigo, este... ¿No tienes algo para entrar ahí por el cuadrito? El cuadrito está acá, ¿no? ¿El cuadrito está ahí? ¡No, no! Todo lo chido está aquí. Todo lo chido está aquí. ¡No es cierto! ¡Es tu culpa, mugre mono feo! No, realmente entonces esto está diseñado para hacerlo de dos personas. Bien, por lo menos así ya saben cómo es. ¡Ah! ¿Y esto? ¿Esto para qué es? ¿Puedo entrar por otro lado entonces, no? Escapa del complejo. ¿Abrir la puerta? Sí la puedo abrir. ¡Ah, traigo unas llaves! Unas llavesotas ahí de mansión, ¿no? Bien. Tengo que salir de aquí a como del lugar, ¿cierto? Sí. Bien. Esto creo que es un poco más fácil, en teoría. Podría agarrar un coche, ¿no? A ver, aquí no hay más. ¡Ay, este! ¿Bien? ¡No, no se agachen! ¡No se agachen! Porque si no, no les puedo dar. Cuidado. ¿Dónde estaba el... El auto? Creo que estaba para acá un auto. ¿Cuántos son? ¡Ay, esos no tienes que! Cuidado. ¿Sabe qué tanto están diciendo? ¿Están siendo bien? No pasa nada. No se murió, ¿no? ¡Qué bien! Cuidado. Ya ni sé qué apuntado traigo, ¿eh? No sé si el apuntado que traigo es automático, semiautomático. Ok, aquí tengo un coche. ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Estoy recargando! Ah, pues sigue recargándome, amigo. Quédate ahí. Bien. Es igual y se muere, ¿no? Ah, no, no se muere. Bien. Cuidado. Pues me voy por la puerta principal. ¿Y a qué más me queda, no? Para elegir este punto de escape. Pues sí. Pues sí, pues ya estoy aquí, ¿no? ¿Cuál más... ¿Cuál más agarro? ¿Por dónde más me voy? Bien. Bueno, entonces, si lo hago yo solo... ¿No puedo pasar? Ah, mira, hay un botón verde ahí, Fénix. Ah, tal vez este donde dice salir, ¿no? Vámonos. Esto está fácil, ¿eh? Realmente está fácil. Necesito un coche. Ay, pide y se te dará, ¿no? Dicen por ahí. Uy, tal vez lo pedí con muchas ganas. Cuidado, porque hay más, obviamente. Cuidado, hay muchos. Una moto, una moto, una moto, una moto. La necesito. Me van a matar, me van a matar. Sé que me van a matar. Ok, tal vez no, tal vez no. No sé, me voy por aquí. Y mientras, inventario, me como algo. Unos snacks. Acá bien locollones. A ver qué pueden hacer, ¿no? Bien, ¿hasta dónde tengo que llegar? Bien. No. ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿En serio aquí había esto? Me lleva, me lleva, me lleva. Me van a matar aquí. Me van a matar aquí todo por un... No, 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 no. Qué bien, cuidado. Me van a venir matando, me van a venir matando. ¿Por qué estoy regresando? Porque me van a venir matando, ¿eh? Inventario. Chalecos atibalas, bien. Me los voy a ir poniendo todos así. Qué bien, cuidado. Ya sé que por acá hay cosillas. Bien, como quiera, como quiera. Vámonos, vámonos así. Creo que es más fácil. No, 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 hasta aquí no llega. Me lleva. Ok, esto va a ser complicado entonces. Sí, esa puerta principal, atravesarla va a ser difícil. Bien, a menos que... Cuidado, cuidado, cuidado. Un tiro, un tiro, un tiro. Bien. Qué bien, 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 bien. Vamos a ver qué puedo hacer aquí. Inventario, snacks. No quiero morir. No he muerto todavía. Oh, una salida. Sí, no. Uf. No tengo... ¿Dónde dejé la lancha? Oh, sí, sí hay lanchas pasando. Se acabará la misión si me aviento. Espérenme. Vamos a ver. Es que aquí da más libertad esto. Entonces vamos a ver si puedo ir por una lancha. Oh, ahí están las lanchas. Qué bien, cuidado. Genial. Cuidado. Van a haber... ¿Qué? ¿Botes de ataque? Me lleva. ¿Qué? ¿Están allá? ¿Vendrán estos tipos? No, ¿verdad? Uh, I am hearing something unusual on their comms channel. It sounds like the boss in an attack helicopter. I suggest you move fast. Bien. Ahora me pusieron entonces un helicóptero, ¿no? Me lleva. ¿Cómo me ponen un helicóptero? Y yo, ¿no se supone que yo tenía apoyo? Apoyo y al pato, ¿no? Uy, no sé, no sé cómo va a estar esto, pero bueno. Bien, ya están llegando también por agua, ¿no? Uy, ya decía yo que esto no iba a ser tan sencillo. Como quiero, estos tipos vienen de frente. Tardan un poquito en dar la vuelta. Aún así, me van a eliminar bien y bonito. Necesito más chalecos antibalas. Ok, tengo que bajar, ¿no? Sí, creo que tengo que bajar bien. ¿Y cómo entro? Bien, pues así entramos, ¿no? ¿Y luego? ¿Qué, ya se hizo el guiso? Ah, gracias. Ok. Y ese pelón, ¿quién es? Jejeje. I don't even know who she is. We spent a week together in Tulum, asshole. Come on. Let's go sit over here. Come, come, sit. So. Success? Sí, todo bien. Excelente. F***ing wait till my dad hears about this. Hey, hey, dad. Uh, yeah, no, this will be quick. Uh, just wanted to let you know that that Strickler thing, the files. Yeah, I, I did it. No, 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 they're in my hand. Uh, took care of it. It's done. Yes. So, you know what? I was thinking that maybe you and I could sit down again and talk about that, uh, crypto deal. Or, or that condo project that I mentioned, remember? Dad? Vaya. Vaya, que mala onda, no? It's just fucking third world, you know? Ah, sí, te entiendo. Yo vivo en el tercer mundo. So, uh, where were we? Yes, uh, payment. Right? Ah, sí, el pago, el pago, exacto. Give them money. Yes, sir. Ok, and now that you know the drill, I say keep hitting that son of a bitch. He's always dropping money on flashy shit, trying to flex like some big man, clean him the fuck out. You could bring anything to Jorge here, he'll fence it for you, no questions asked. You got it. El Rubio's recurring fucking nightmare. I love it. Ok. Les digo, no sé si se puede volver a hacer esto mismo. Oye, nada más te cuente lo que juntes. Del lugar. Oh. What can I get you? Some fresh oje? Coconut water? Oh, no, thanks. Really don't want to go, but... No. Shit. Fuck. I love you guys so much. You're hardcore, Mrs. M. Wild night. I'm gonna miss you. Bye. Bye. Darling. ¿Qué eran cartas? ¡Uy! ¿Es en serio esto? ¿Eso era el documento? ¡Vaya! Todo por una reputación, ¿eh? Mira quién diría a Trevor ¡Ah! Alcancé el platino ¡Vaya! ¡Qué loco! Botín potencial, 4 millones Botín final, 1 millón, ¿no? Sí, 1 millón Bien, dinero total ganado, ahí está ¡Vaya! ¡Qué loco! Pues bueno, lo bueno es que no morí ninguna vez No hice todo tal vez Con una planeación muy buena Porque no tengo todo al 100% Pero bueno Creo que lo logramos No quedó mal, creo Bien Este tipo ya tiene lo que quería, ¿no? ¿Qué tanto había? Parte de Pavel ¡Ah! ¡Me rebajan! Y yo me llevo un milloncito ¡Oh! Tu botín final, un milloncito Desafío de élite ¿Cuál era el desafío de élite? Ni siquiera lo vi Pero bueno Ya lo hicimos Lo hicimos Tiri, tiri, tiri Nueva camiseta de premio Según eso también hay unas misiones Donde se puede desbloquear el bocho Cosa que es curiosa Porque no sabía que también se podía desbloquear el bocho Haciendo otras misiones Pero bueno, ahorita veo si se desbloquean más misiones o no Bien Ya que pedí el carro Lo que quiero hacer también Ah, Pavel Ah, no entiendo nada Ok, bien Entonces a partir de ahora El golpe potencial es de un millón nada más ¿No? Con las cosas que traigamos Supongo O sea, no sé si esta Esta misión se puede hacer solamente una vez Es que eso es lo que tengo duda Bien Hola English ¿Qué dice? Hola, si no me equivoco Diría que lo lograste Al menos el güero parece tenerla ¿Qué? ¿Qué tanto dice este tipo? Al menos el güero parece tenerla Depresión Más acá del mundo No sale para nada el complejo Tiene los chakras bien bloqueados En fin Solo quería decirte que da igual lo que pase allí La fiesta en la playa no tiene fin Está volando por allá de nuevo Ya sabes lo que eso significa Agarra un vuelo y regresa cuando quieras Ah, o sea A la playa, ¿no? Pavel se Bueno, a Cayo Perico ¿Qué dijo? Pavel se pondrá en contacto contigo Cuando el golpe Cayo Perico vuelva a estar disponible Ah, ok, ok Bien, bien Ah, yo quería ver si de una vez se podía hacer eso Bien, en fin Pues ya tenemos más cosillas ¿Se habrá desbloqueado otra cosa? ¿Qué era lo que quería ver? Si se desbloqueó alguna otra cosa más Aquí no, aquí no hay nada Aquí en esto Ah, supongo que tengo que hacer las misiones, ¿no? Sí, supongo que tengo que hacer las misiones de agarrarlas O hacer esto con el golpe, ¿no? ¿Completa la misión final? Sí, ya decía yo Ya decía yo Pero bueno, esto yo creo que se pone más interesante con más personas Por lo menos ya saben que una persona La primera vez sí lo puede hacer Ya la segunda no sé Eso va a ser lo interesante Igual ya después Si se me activan más misiones o así Ya que lo haya averiguado Pues lo puedo decir o no Habrá personas que ya lo hayan jugado Y ya saben cómo está esto, ¿no? Pero bueno Muchísimas gracias si lo están viendo Se dan un like Compártanos Suscriben Se los agradecería muchísimo Por lo menos creo que lo logramos Un milloncito no está mal Milloncitos Un milloncito Un milloncito está bien, ¿no? Pero bueno chicos Muchísimas gracias y pues Hasta la próxima Chau Chau